¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un video en el que vamos a ver cómo pasar canciones de un CD a una memoria USB para eso vamos a utilizar este disco que es de un tal Fernando Fernández quien sabe quien sea contra este disco por ahí arrumbado pero nos va a servir como ejemplo para este video vamos a ver cómo se hace bien, ya que estamos aquí en la computadora, lo primero que vamos a hacer es irnos a inicio nos vamos a ir a donde dice equipo y como ustedes pueden ver aquí ya tenemos lo que es nuestra unidad de DVD y nuestra unidad extraíble normalmente lo que hacemos siempre es darle aquí y le ponemos en abrir y ese es un error que cometemos, ¿por qué? porque suelen aparecernos, bueno más bien no suelen, nos aparecen estas estas, este, lo que son las canciones pero si se pueden dar cuenta el tamaño dice un kilobyte es evidente que una canción no puede pesar un kilobyte entonces lo que nosotros normalmente hacemos es subrayar pues ahora sí que las canciones y luego las pegamos en una carpeta que deseamos y cometemos el error de que ahí ya una vez que las tenemos en la carpeta queremos que se reproduzcan y la verdad es que no se va a poder porque en realidad no hemos copiado la canción lo único que hemos hecho es copiar el acceso directo por lo tanto no se puede entonces lo que vamos a hacer es vamos a cerrar la pantalla la ventana, perdón y ahora nos vamos a ir a lo que es aquí lo que es el reproductor de Windows Media en este caso y le vamos a dar en abrir ¿para qué? para que nos abra los elementos de la canción aquí tenemos ahora sí las pistas las canciones aquí podemos darle reproducir si es lo que deseamos pero bien para copiarlo lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir donde dice organizar y donde dice opciones y en opciones nos vamos a ir donde dice copiar música desde CD ya una vez que estamos ahí le vamos a dar aquí bueno aquí donde dice cambiar nos sale pues la carpeta o el lugar donde nosotros la queremos y ya ustedes decidirán eso es para que no se pierdan yo normalmente creo una carpeta especial y la pongo en el escritorio ¿para qué? para que se queden grabadas las canciones y de ahí las pueda pasar a la memoria ¿esto para qué? para que pueda tener la certeza de que están todas las canciones bueno ya una vez que tenemos esto vamos a darle en aceptar ahora para que empiece a funcionar le vamos a dar donde dice copiar desde CD le apretamos y ustedes pueden ver que salió este pequeño icono en color rojo significa que se está grabando la canción es más fíjense aquí dice pista 1 esto indica que ya se copió ya se copió la primera canción y aquí dice copiando desde y cuando se va copiando digamos cada canción pues se va eliminando la flechita ¿correcto? entonces aquí está entonces eso significa que ya se van copiando lo que podemos ver nos vamos a nuestra carpeta donde dice canción aquí dice interprete desconocido le damos ahí y aquí ya fíjense pista 2 pista 3 y así sucesivamente las canciones que se vayan grabando irán apareciendo una vez que se hayan grabado todas las canciones estas flechitas aparecerán en blanco y prácticamente habremos copiado nuestras canciones y ahora sí las podemos pasar a la carpeta o a la USB o a donde nosotros queramos el celular X donde ustedes quieran y las canciones ya podrán estar disponibles ahora sí para poder escucharlas aquí nos vamos donde dice álbum y como nos podemos dar cuenta ya está le damos en propiedades y aquí dice 2.72 megas por lo tanto la canción existe y la podemos reproducir bueno como ustedes se pueden dar cuenta no es realmente complicado hacer este proceso nada más debemos saber perfectamente donde buscar y donde vamos a grabar las canciones pues eso es básicamente todo espero que les funcione y pues nada más nos vemos en la próxima bye chau Gracias por ver el video.